Bueno señores, seguimos aquí con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Siempre tenemos las noticias que son noticia. Señores, hoy se va a producir, se va a producir en el día de hoy una interesante, muy interesante, bueno podría ser hoy o mañana, una interesante situación en el quehacer político de República Dominicana. Y digo que se va a producir una interesante, porque esto que va a suceder cambiaría el panorama político para las elecciones de mayo. Va a cambiar en lo absoluto, en todo. ¿Por qué? Porque cambiaría los números de las encuestas. Y esto podría ser tan impactante que también provocaría una segunda vuelta electoral. Sí, si usted no lo sabe, interese ahora. El partido Esperanza Democrática va a anunciar como su candidato presidencial a Roque Espaillat. Roque Espaillat iba a ser candidato presidencial por el Partido Socialista Cristiano, pero este partido le dio para afuera, lo dejó sin pito y sin flauta. Y Roque Espaillat entonces quedó sin nada. Y Ramfis Dominguez Trujillo, que tiene un proyecto de nación que viene orquestando desde hace mucho tiempo y tiene un bloqueo de la Junta, del Tribunal Superior Electoral y de otros sectores que no le dejan ser candidato presidencial. Pues en ese sentido, Ramfis, que tiene que buscar un candidato presidencial para su partido, pues de una vez vio en Roque Espaillat un excelente candidato para su proyecto político. Se sentó con Roque Espaillat y Roque Espaillat y Ramfis han hecho una especie de acuerdo para Roque Espaillat ir como candidato presidencial de este partido. Y estos señores tendrían un impacto extraordinario en el quehacer político de la República Dominicana. Ya es un hecho y lo único que falta son los trámites. Los trámites que va a agotar el partido de Ramfis haciendo la proclamación, haciendo todo lo que hay que hacer y llevando a la Junta la documentación para inscribir antes del día 7 a Roque Espaillat como su candidato presidencial. Y estos señores va a tener un gran impacto y va a ser va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque Roque Espaillat estaba marcando casi dos puntos en las encuestas que mandaba hacer el gobierno y dos puntos con el Partido Socialista Cristiano. Entonces, imagínese usted, si marcaba dos puntos él solo con ese partido, ¿a cuánto subirá? Cuando se le sume ahora lo que tiene Ramfis Domínguez Trujillo. Esto va a crear un gran, pero gran impacto en todo lo que es el quehacer político de este país. Y ese impacto que se va a crear va a crear un gran éxito y ese éxito, ese éxito que se podría tener sería, sería demolidor en las elecciones de mayo. Por esto, yo creo que lo que va a pasar con el anuncio de Roque Espaillat sería la noticia más importante al momento de inscribir los candidatos presidenciales. Y esta noticia va a tener, repito, un gran impacto. Hay gente que todavía no se ha detenido a analizar lo que viene con esta, con esta noticia de que Ramfis llevará a Roque Espaillat como su candidato presidencial. Porque aquí hay gente que cree que República Dominicana solo es PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. No se da cuenta que hay una gran parte de la población apostando a un cambio y apostando a autoridades que representen la nación dominicana, apostando a autoridades que representen la lucha verdadera contra la corrupción, la lucha verdadera contra la corrupción, apostando a autoridades que vengan a acabar con la impunidad, no a llantar. Esto es un sentir de muchos dominicanos dentro de República Dominicana y de muchísimos dominicanos que residen en el exterior. Entonces, esta situación que se está dando, pues va a ser demoledora. Esperemos a ver lo que vendrá. Gracias. 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 Gracias.